¡Eeeh! El primero de todos, bueno, el primero de todos en el orden que aparecen aquí, vaya, no es por otra cosa El primero de todos, como decía, es Sergio Ramos, ¿vale? Jugador que tiene ya 85 de media, ha bajado bastante Incluso Varane ahora mismo tiene la misma media que él Es un jugador que ya tiene 33 años y que tiene un pie fuera, ¿no? Sergio Ramos, se capitán del equipo y tal, pero tiene un pie fuera, tío, tiene un pie fuera Es una realidad Ha bajado ya mucho de media y yo creo que ya es el momento de que salga Seguimos avanzando Y bueno, Marcelo ha bajado, sí que es verdad, pero Marcelo va a seguir Marcelo va a seguir aunque haya bajado un poco Eh... Gareth Bale ha bajado Sigue teniendo una media bastante alta, ¿no? 89 de media es una media, pues bastante, bastante alta, ¿no? Entonces, bueno, Bale puede que lo mantengamos, pero es un dato, ¿no? Es un dato que Bale ha bajado y que podría salir Cristiano también ha bajado, pero Cristiano tiene 92 Cristiano no hay dudas con él Eh... Lleva... ¿Cuántos goles? 80 goles en 95 partidos en esta serie Cristiano no tiene... No hay ninguna duda con él Igual tampoco, evidentemente Y... ¿Con los suplentes? Pues Modric también es otro Bueno, suplentes, bueno, más o menos Modric es otro de los que ha bajado, pero aún mantiene una media Bastante, bastante alta para ser centrocampista 88 de media Tira la misma media que Kroos, es el jugador, es el centrocampista Eh... Con más media del equipo, así que no... No me planteo ahora mismo que Modric salga Sigamos avanzando, Lucas Ciudad tiene que salir, pero porque la verdad es que bastante cojo Eh... No por otra cosa Eh... Nacho es otro de los que sí que tiene que salir Nacho ha bajado ya, tiene 29 años Es suplente, así que prefiero un jugador joven que me esté subiendo y tal Y... Mismo caso que Lucas Vázquez Jugador que tiene 28 años, pero ya ha estado bajando Lucas Vázquez Y sinceramente, en esta serie no me ha dado confianza en ningún momento Así que no, tiene que salir ya Lucas Vázquez Junto a Nacho, como decía Después tenemos el caso de Borja Que no renueva ni a palos Tenemos el caso de Joao Cancelo Que tiene que salir, porque tenemos a Klosterman Eh... Y a Carabajal Y tenemos el caso de los jugadores que han vuelto de cesión Y que en principio van a volver a salir cedidos Eh... Véase Peter Crouch Véase Ángel Rangel Véase Víctor Valdés Meret, por ejemplo, podría salir ya Porque tiene ya... Meret ya con 24 años, yo creo que podríamos venderlo Eh... Y bueno, pues así con el resto No podemos ir viendo poco a poco Eh... Marcos Llorente Han ejercido la opción de compra, vale Así que... Mmm... Se va Se va, vaya Es que no... No hay más Marcos Llorente se va a ir No sé a qué equipo se va a ir Pero me dice aquí que puedo recibir ya la cuota de traspaso Se ha ejerc... Se ha... Ojo, ojo Ojo a la palabra, eh Se ha ejercitado la opción de compra Madre mía las traducciones, tío Es evidentemente Se ha ejercido la opción de compra No, se ha ejercitado la opción de compra En fin Vamos a recibir la cuota de traspaso Que es de 19.600.000, vale Y Marcos Llorente Que sale del equipo Eh... No teníamos otra cosa que hacer, vaya No... No podíamos hacer otra cosa Habían pagado la cláusula Y la pusimos para eso La pusimos para que la pagasen Eh... No para otra cosa Valdez está cedible Lobato también Hakimi Eh... También Y Meret, como decía Es un jugador que yo creo que ya puede salir Sinceramente creo que Meret Puede salir Así que lo vamos a añadir a la lista de transferibles Si con esto vamos a acabar Eh... Sí, porque Lucas está abierto De hecho voy a quitarle lo de las ofertas razonables Porque si no estoy viendo que no voy a recibir ninguna oferta Y... Con Nacho vamos a hacer lo mismo Transferible Sin más Y el otro jugador que hemos visto que va a salir Seguro Es Sergio Ramos Porque sinceramente A ver Tiene ahora mismo a media que Varane Pero es que tío Es que me parece que Me parece que Varane Que Varane tiene poca media Eh... Imaginaos Ramos, ¿no? Que está en descenso De hecho podríamos quitar también a Varane No es ninguna tontería quitar a los dos centrales Porque la verdad es que tiene muy poca media Varane no sube Es que Varane no sube Veis que está estancadísimo Y Ramos ha bajado Así que... Puede que salgan los dos centrales del equipo No lo sé Ya veremos Pero la verdad es que la pasada temporada fue buena Y tampoco hay que tocar tanto El equipo De momento los jugadores del filial Se van a quedar en el filial, ¿vale? Hasta que no vayamos avanzando un poco No quiero hacer nada con ellos Hay jugadores nuevos, ¿vale? Vamos a ver Así los que más media tienen Aparece aquí Ese García ¿Quién es ese García? Sergio García no es este Tenemos a dos Sergio García ¿Se ha regenerado dos veces el mismo jugador o qué? No entiendo nada Bueno, está por aquí Toquero Cejudo Susaeta Bueno, hay jugadores por ahí que han aparecido, ¿vale? Pero vaya que... No sé Me sorprende muchísimo esto ¿Qué es esto? Porque hay dos Sergio García, tío Y veis que tienen casi las mismas habilidades La misma posición Mismo estilo de juego Misma altura y mismo peso Oye, tío Esto es mucha casualidad No jodas Si es que están casi iguales, tío Míralos, míralos, tío Que lo tienen todo igual La progresión es distinta Porque este Sergio García Lleva ya... Lleva más tiempo Pero, tío Que son jugadores iguales Pues no sé si ha habido algún tipo de fallo O qué Pero hay dos Sergio García en el filial Y son los dos prácticamente iguales En fin Vamos a dejar eso a un lado Y vamos a ir A por el fichaje de un central, ¿vale? Porque yo creo que ahora mismo es lo más necesario Siempre leeré vuestros comentarios, ¿vale? Si los tenéis por ahí, ¿vale? Pero si queréis recomendarme algo Pero yo voy a ir buscando jugadores centrales Para ser exactos Y con bastante media ¿Suena por ahí algo? Sí Suena mi nuevo iPad Sí Un nuevo iPad Y suena No sé No, no, no He estado configurándolo un rato Pero lo he dejado ahí un momento Mientras me grababa este vídeo Bueno, aquí vemos centrales De primer nivel Stones, Boateng y Kielini Kielini con 35 años Está descartadísimo Y tenemos la opción de Stones O la de Boateng Boateng es un jugador Que hemos tenido en la Liga Master De Liverpool Así que yo me decantaría por Stones Que además es un central joven No podemos ver aquí la progresión que tiene Pero ahora mismo es el que más media tiene Es que... ¿Dónde están los centrales? Porque tienen tan poca media los centrales, tío Tienen muy poca media los centrales, tío Vamos a abrir un poco más el campo A 85 Y aparece, por ejemplo, Lindelof ¿No? Que tiene la misma edad que Stones Para eso fichó Stones Pues igual No vendo a Varane ¿Para qué voy a vender a Varane? Si es que no hay centrales buenos Oye, no hay centrales buenos ¿Qué le pasa a los centrales en Liga Master, tío? No sé qué les pasa Pero no son buenos No tienen buena media Es que mirad Estos son los mejores centrales del juego Es que estos que estáis viendo aquí Son los mejores centrales del juego Y no superan 86 de media ninguno Y tengo a Varane con 85 Varane se va a quedar Sí o sí Es que Varane se va a quedar Para que voy a fichar a Lindelof Que tiene la misma media ¿Tiene un año menos? Sí Pero ¿Quién me garantiza a mí que Lindelof va a subir? Si veo en algún momento que Lindelof sube Pues igual lo fichó Y quito a Varane Pero en este momento Creo que no es necesario Stones en cambio sí Stones sí Porque Más que nada Porque Ramos está bajando ¿Vale? Yo creo que lo principal sería Que Ramos está bajando Y sí que vendría bien Un central Vale pues Oye pues Stones va a ser el sustituto Y no hay más La verdad Es que no Que no sé Me sorprende bastante Es que no hay jugadores tío En fin Visto lo del central Vamos a ver Por ejemplo Un extremo derecho Porque yo creo que Lucas Vázquez Tiene que salir ya Lucas Vázquez tiene que salir ya Vamos a mirar interiores Vamos a mirar de hecho interiores Por los dos lados Incluso un segundo a punta ¿Vale? Vamos a abrir bastante El campo de De búsqueda Y vamos a buscar jugadores A ver Entre Yo creo que entre 79 y 82 Estaría bien Y después yo creo que En una edad máxima Vamos a buscar Un jugador joven 24 A ver si pongo 23 11 jugadores Vale Me parece correcto 11 jugadores Vamos a ver que encontramos A ver Jesús no lo voy a fichar Porque me parece que es el antero Y no lo veo Es que no lo veo Y después tenemos por aquí A Pavón Pulisic San Maximín Cornet Zikovic Mor Oyarzabal Y Gabriel Vale Quitando a Gabriel Y a Gabriel Jesús Porque Gabriel sí que puede actuar Como extremo Sí Gabriel sí que podría actuar Como extremo Pero aún así Quiero buscar un extremo Puro Como podría ser en Remor Que tampoco lo es Pero bueno Nos vale Vale Pues así mirando un poco Yo creo interesante En Remor No es el más joven de todos No Lo es Pulisic Lo es Pulisic Pulisic es un extremo Bastante joven Veis que puede actuar En ambas bandas Vale Vamos a interesarnos Por él Tiene cláusula Tiene cláusula De 19.600 Vale Es más baja La cláusula De un Remor También hay que decirlo Pero bueno Pulisic tiene más media Vamos a negociar por él Vale Vamos a intentar negociar Antes de pagar cláusulas Ni nada Vamos a intentar Negociar A ver Quiero añadir el jugador A la lista ¿Está en jugador el listado? ¿Seguro? No estoy seguro yo de eso En fin Da igual Si dice ahí que sí Pues estará Vale Hemos buscado un extremo Así joven Vamos a buscar ahora Eh Ah mira El método de búsqueda El método de búsqueda Lo podríamos haber cambiado Da igual Vamos a buscar ahora Un central Vamos a buscar ahora Un central Con las mismas características Un central joven Para sustituir a Nacho Un central Que puede ser Ninguno de estos tres Porque no son centrales Y ya por aquí Sigue nos vamos Encontrando Unos cuantos centrales También laterales Por aquí El tema de los laterales Pues la verdad es que Me parece Me parece una tontería Ahora voy a fichar A este ture que es lateral Para ponerlo de central La moto no falla La moto La moto no falla No falla Nunca Bueno Eh Gañón Este Del Stad Renz Tenemos a Diop Christensen Diakabi Mamana Lucas Hernández Ture como decíamos antes Pero está en lateral Tenemos por aquí Upamecano Benjamin Oye Upamecano es un central Que me mola Upamecano es un central Que me mola Vamos a negociar por él Y yo creo que con esto Vamos bien Yo creo que con esto Vamos bien Eh Acabamos de mirar por 3 jugadores No puedo fichar a 3 jugadores Esto no tengo un espacio Y va a ser para Stones Eh Así que nada De momento vamos a avanzar un poco Vamos a ver si vamos recibiendo ofertas Y a ver que tal Que nos cuentan Eh Aquí que Residente me quiere decir algo Debemos aspirar a levantar Algún trofeo todos los años Y bueno Esto Esto ya lo sabemos No hace falta que me lo cuentes Vale pues vamos a avanzar Vamos a avanzar Vamos A avanzar A ver que nos cuentan tío A ver si llega alguna oferta tío Sería bueno que Vendiésemos a A los jugadores que queremos vender Eso sabéis que no depende de mi Pero bueno Aquí en el PES normalmente Normalmente Eh Si que Normalmente si que Si que llegan ofertas Maestro Gareth Bale Eh Vale Si Vale no deja nunca de mejorar Es un ejemplo excelente Para todos los jugadores El nivel de reloj en el equipo de Virtuoso ha aumentado a 2 Eh Vale Bien Varán virtuoso 2 Me parece correcto Y Bale ahora es maestro Vamos a mirar el efecto que tiene No 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 sé que maestro es Bale La verdad Pero bueno Eh Aumento de presupuestos salariales Que está bien Y aumenta los efectos del entrenamiento Para todos los jugadores Con la misma posición Natural Es decir Pocos Pocos Ahora cuando venga Pulisic Pues sí Pero ahora mismo Extremos derechos En sí Pues eh Bale y Lucas Vázquez Creo que no hay ninguno más En fin Eh Como capitán Sus compañeros Conseguirán más puntos de experiencia Vale Me parece correcto Ofertas por Varane Y Modric No Modric No Y Varane tampoco No No me parecen buenas ofertas Hay novedades con Pulisic y Chistones Quiero haber leído Y eso sí que es bueno Eso sí que es bueno Porque nos va a hacer falta Eh Nos va a hacer falta Que los equipos acepten Si no A ver cómo los fichamos Varane y Modric Vamos a rechazar Evidentemente Estas ofertas Y Borja Que sigue sin renovar ¿Renovaremos a Borja algún día? Pues no lo sé No lo sé La verdad No lo sé Eh Ha rechazado uno O Pamencano Sí O Pamencano ha rechazado Vamos a insistir No tiene cláusula Y eso No me termina de gustar No me termina de gustar Que no tenga cláusula Pero bueno Stones Vamos a negociar Vamos a negociar ¿Alguna de traspaso puede bajar? Sí Puede bajar 88 Me parece Correcto Y le podemos meter aquí Un poco más de cláusula de rescisión Y ni se entera Se queda en ese mismo 88 Pulisic 19.678.100 Vale Nos cobra Nos cobra la cláusula No me parece mal Porque veis que el valor de mercado Es superior La cláusula está por debajo Del valor de mercado Cosa que Me parece Perfecta Vamos a hacerlo primero Aumentar los años de contrato Puedo aumentarle Hasta 3 Y esto no se resiente Y hay que aumentarle muchísimo La cláusula Tío La cláusula Hay que aumentársela muchísimo ¿Cómo voy a pagarte yo de cláusula? 19.600 Y te la voy a dejar En 16.600 ¿Estás tonto o qué? No, no, no En serio ¿Estás tonto? Pulisic ¿O qué? ¿O qué te pasa? No lo sé Vamos a subírsela De momento hasta ahí Para que se queden En un porcentaje alto 86% Y ahora seguiremos Subiéndole a la cláusula Porque es que me parece De risa Sigamos avanzando Y sigamos esperando ofertas Porque de momento han llegado Pero no han llegado Ninguna Ninguna que me interese ¿Hay cuántos jugadores en venta? Ramos Nacho Y Lucas Vázquez ¿Hay 3 jugadores en venta? Y Bale Que podría salir Por ejemplo Pero poco más Tío, poco más Oferta por Carvajal He visto Del Mónaco Oferta por Carvajal Del Mónaco Tío Hacenme ofertas realistas Hacenme ofertas realistas Ni Carvajal se va a ir al Mónaco Ni yo te lo voy a vender Ni yo quiero vender a Carvajal Ni Carvajal va a querer irse al Mónaco Es que me parece de risa Aquí no hay nada No hay nada Pues Hay algunos porteros ahí Pero Sabéis lo que importan los porteros ¿No? Más bien poco ¿Lucas Iban es transferible? No lo sé Voy a comprobarlo Meret Si debería estarlo Y Lucas Zidane Ahora mismo no sé Ahora mismo no sabría deciros Si Lucas Zidane Está transferible O no Novedades Con Pulisic Y rotas con Stones Y Opamecano Mira que he dejado Porcentajes altos Pues nada Pues me rechazan Me rechazan ¿Por qué me rechazas Stones? ¿Por qué me rechazas? ¿Por qué me rechazas? Crack Continúa Continúan las negociaciones Y Pulisic Vamos a Dejarlo ya Rematado ¿No? Vamos a dejarlo rematado Sobre todo Con el tema de la cláusula ¿No? Que es lo que más Me estaba molestando a mí Le puedo bajar un poco más El presupuesto de traspaso Así que Lo intentamos Y Upamecano Pues Upamecano Está en la situación De que no quiere venir Bueno De que no quiere venir No De que no quieren venderlo Vamos a ver Nuestro equipo El equipo que nos cuentan Lucas Zidane Quiero mirar Lucas Zidane Está abierto a todo Voy a quitarle esto De las ofertas razonables Y está transferible Y cedible Borja Seguimos insistiendo Aunque no Renueve Y aquí Quiero comprobar Están todos cedibles ¿No? Y Merete Transferible Vale Perfecto Pues está todo bien Tío Está todo bien Y estamos a la espera De que lleguen ofertas Simplemente De que lleguen ofertas Y de que vendamos jugadores Upamecano ya hemos visto Que no 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 Upamecano no No parece tener El Red Bull Leipzig Ninguna intención de venderlo Así que vamos a buscar Otro jugador 20 años ¿Quién? 20 años Sar Sar del Niza Vamos a por él Vamos a por él Tiene cláusula Vale Vale Tiene cláusula Me gusta que tenga cláusula Porque no nos pasa Lo de Upamecano Vale Me gusta que tenga cláusula Vamos a A ver Vamos a intentar primero La negociación Vale Vamos a intentar La negociación Por las buenas Vamos a añadirlo A jugadores listados Y también quiero añadir A Upamecano Vale Por si acaso Porque Upamecano A ver Ha restazado Pero Podríamos intentarlo De nuevo Vale Aquí veis que hay Bastantes Aquí hay bastantes jugadores Para que nos vamos a engañar Vamos a pasar de momento De ellos También podríamos mirar Jugadores Rigen Tiene que haber ya por ahí Jugadores interesantes Jugadores Rigen interesantes Tiene que haber por ahí Vamos a poner De 15 a 18 años Vale Vale Y con esta media Mira aparece uno Aparece uno que es Hostia Este es el Lobato Vale El Lobato que ya lo tenemos Vale Y si cambiamos Si cambiamos esto Si ponemos en 75 Por ejemplo Y he puesto 82 Por poner Esto lo puedo poner Más alto Pero no va a haber Nadie más Hay 15 jugadores Rigen interesantes Gaby es uno de ellos Gaby es uno de ellos Que tenemos ya en el filial Y hay jugadores por aquí Muy interesados Están al máximo Al máximo de interés En fichar Pepe está por aquí Pepe sería 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 muy interesante Fichar a Pepe De hecho no es ninguna tontería Fichar a Pepe Oye No es ninguna tontería Fichar a Pepe Pero también te digo Para Pepe Terry Es que podríamos subir Perfectamente a Terry Y tenerlo en plantilla Vinicius Junior ¿Qué haces por aquí compañero? ¿Pero qué haces tú aquí Vinicius? No sabía yo que Vinicius Estaba en el juego Oye pues Vinicius Lo podemos fichar ¿No? Por el cachondeo Incluso podría servirnos En vez de fichar a Polisic Fichamos a Vinicius O fichamos a los dos También podría ser El problema es el espacio El problema sin duda Es el espacio Si hubiésemos espacio Pues yo fichaba a Vinicius Sin problemas Vamos a avanzar Vamos a avanzar Pues la opción De subir a Terry No es ninguna tontería Oye no es ninguna tontería No tenemos que buscar A ningún central Nos quedamos con Terry Ahí tan contentos Y ya está Cristiano baja Vale No voy a decir que me guste Que Cristiano baje Pero bueno pues Tiene una media Que es que le permite Bajar si quiere Novedades con algunos Rotas con otros Y ofertas por Modric y O'Black Pues nada Pues seguid a lo vuestro Tío Seguid a lo vuestro Parece increíble No en serio Me parece increíble A ver Voy a plantearme La venta de Modric Vale plantearla Plantearla solo Vale plantearla La venta de Modric Para vender a Modric Yo tengo que encontrar Mínimo un jugador Con la misma media Si lo encuentro Oye La tía es muy buena Problema que no sé Yo si voy a encontrar A ese jugador Evidentemente Vamos a poner un límite De 29 años Vale no quiero Fichar a un jugador Que tenga Más de 30 Y que empiece a bajar Y entonces Estemos en la misma situación 5 jugadores aparecen Dele Alli Ostias Dele Alli Pogba Hazard Eriksen Y Toni Kroos No está Madrid Ah claro Porque Madrid Tiene más de 29 Claro Claro Nada Nada Pues mira Oye No sería una tontería Fichar a uno de estos ¿Qué os parecería Fichar a Pogba? Y digo Pogba Porque Dele Alli Me parece un jugador Más ofensivo Me parece más ofensivo Dele Alli Yo creo que ya Centro campistas Tiene más ofensivos Tenemos a Isco Tenemos a Asensio Quizá nos vendría bien Un todocampista Como Pogba Vamos a intentarlo Tiene cláusula Tiene cláusula De Uff 88 millones 53 La de Dele Alli Tirada la de Dele Alli De la de Kroos Ni hablamos Pero es que Me cuesta una pasta Renovar a los jugadores Tampoco voy a estar poniéndoles aquí Cláusulas de la hostia Con lo que me cuesta Renovarlos A ver Sí La cláusula debería ir Acorde con lo que cobran Pero aquí no Aquí no sé Aquí pasan cosas raras No que pasen cosas raras Te piden mucho Te piden mucho Y te ofrecen poco Bueno Pulisic Voy a intentar bajarlo Porque antes nos lo llevábamos Por 40 Y ahora está en 62 No entiendo esto Muy bien la verdad Y aquí tenemos Estaba hablando antes de Stones Pulisic es este Pulisic Que yo creo que lo podemos dejar ya así No voy a tocarle nada más Y yo creo que puede ser Un buen fichaje ¿No? El de Cristian Cristian Pulisic ¿Cristian es? ¿Es Cristian? No sé si es Cristian Pero bueno yo lo voy a llamar así Vamos a aceptarlo Vamos a ficharlo No No estoy pensando Aquí en el PES Los podemos dejar el tiempo que queramos Así que lo vamos a dejar El tiempo que queramos A ver Tampoco es eso Porque nos está ocupando Aquí un espacio Interesante Pero Ahora mismo No tenemos prisa Por fichar a Pulisic Y sí por fichar un central Que puede ser Stones O Viendo como está la situación Puede ser otro Vamos a ir al club un momento La oferta de Ola Que evidentemente Lo vamos a rechazar Y vamos a ver Vamos a ver cuánto nos ofrecen Por Modric 38 millones 38 millones Y hemos dicho que Pogba Tiene una cláusula de 88 Y que nos va a costar Unos 50-60 Hay que tener en cuenta Que Pogba Es bastante más joven Pogba tiene 26 Modric 34 Son 8 años más 8 años Que se habla pronto Se dice pronto Pero son 8 años Son 8 años más Los que tiene Luka Modric Vamos a negociar Vale Yo puedo negociar Y después ya veremos Si acepto Vale Pero negociar Podemos negociarlo Ganamos tiempo Y no perdemos nada Ganamos tiempo Quiero decir Evidentemente a largo plazo Si decido Venderlo O hacer algo con él Borja Rechazado Por supuesto Y yo por supuesto Lo voy a volver a intentar Que no quepa duda Vale Llevamos ya Un tiempo interesante Pero vamos a seguir Un poco más Que los mercados Que quieren PES Son muy largos Paradme otra vez Me paran otra vez 13 de julio De 2019 Veamos Que nos cuentan Ofecta por Rashford Valdés Y Lucas Zidane Novedades Con Stones Y Modric Y rotas Con Sar Pogba Y por supuesto Que nunca falle Borja Mayoral Increíble No en serio Increíble A ver ¿Qué nos cuentas aquí? Pogba Fallido Fallido No tiene intención De vender a su jugador estrella Pues yo no tengo intención De pagar la cláusula Yo no tengo ninguna intención De pagar la cláusula No sé cómo No sé No sé Qué les parece Pero Es que cero intención De pagar 88 millones Por Pogba Porque es que para eso Pago la cláusula De Dali Sinceramente Vamos a bajar El 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 Traspaso de Stones Pulisic Sigue como está Y Sar Sigue rechazando Oye Pues viendo que he rechazado Pamecano Rechaza a Sar Me estoy planteando Muy seriamente Tener a Terry Me lo estoy planteando Muy seriamente Vale Aquí Me la voy a jugar Y me la voy a jugar A un 69% 45.900.000 Por Luka Modric Vamos a ver si cuela Rashford No Rashford ni se plantea La venta Y después tenemos aquí A Valdés Que ha recibido Una oferta de cesión Del Fulham Vale Me parece bien Porque aquí no va a tener minutos Tenemos ya Cuatro porteros en plantilla Tenemos a Black Tenemos a Donnarumma Tenemos a Meret Tenemos a Valdés Y tenemos a Ciudad Tenemos cinco Con todo con que Lucas Zidane Va a salir casi seguro Pues serían cuatro Valdés no tiene sitio Aunque Meret también Debería salir Pero bueno Valdés no tiene sitio Valdés no tiene sitio Lucas Zidane ¿Qué? ¿Qué te cuentas? Oferta de cesión No, tío Prefería una venta Prefería una venta Pero prefería muchísimo Una venta Ay De hecho le podría haber metido La opción de compra Se me ha olvidado Bueno En la próxima negociación Intento a metérsela Vale Último avance ¿Vale? Vamos a hacer un último avance Y ya con esto lo dejamos Tío Ver que el PS Uff 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 Como se te va el tiempo, tío Se te va el tiempo muchísimo Día de negociaciones 16 De julio El 17 ¿Qué es lo que hay en el 17? No lo sé Caramhal y Crouch Crouch Vale Entiendo que para salir cedido Y novedades con Stones Valdés Lucas Zidane Luka Modric Y Rotas Con Paul Pues va Se está poniendo pesado el United Se está poniendo pesado el United Yo creo que vamos a pasarte ellos Y vamos a ir a por Dele Alli Creo que vamos a ir a por Dele Alli Nos cuesta Dele Alli 53 millones Nos van a pagar Casi 47 Por Luka Modric De hecho De hecho mira 81% Último intento Porque además creo que después de esto Ya no voy a poder negociar más Y Creo que puede ser interesante eso Crouch Hostias Por Crouch me sueltan Me sueltan bien Me sueltan bien Dos millones y pico por él Por una cesión Por una cesión Me parece bastante Adecuado Vamos a pedir también un poco más Por Valdés Vale Y Lucas Zidane Le vamos a meter la opción de compra Y no le puedo pedir más No le voy a pedir más Le vamos a meter únicamente la opción de compra A ver si conseguimos sacarlo Lucas Zidane De este equipo Borja Le metemos ahí eso Y ¿Qué tenemos aquí? Tenemos a Pajua que ha rechazado Tenemos a Stones Con el que hay novedades Y con el que voy a intentar bajarlo más No me deja bajar más Eh Buf 54 millones se me pone Se nos pone 54 millones de Stones Vale Yo creo que a Stones lo vamos a dejar ahí Pendiente Hasta que vendamos a Ramos Y con Pulisic y Lucas Vázquez Vamos a hacer lo mismo Como podemos dejar a los jugadores aquí Y no hay problemas A ver Solo vamos a poder negociar con 3 Porque vamos a tener 2 espacios ocupados Pero bueno Creo que no es mala idea Eh Esperar a sacar a los jugadores primero Y después Traer a Al nuevo digamos Y con Dele Alli Eh Sinceramente creo que no me lo voy a pensar Tío ¿Qué valor tiene? Tiene valor 35 Y cláusula de 53 Vamos a pagar la cláusula directamente Vamos a intentar pagar la cláusula directamente De Dele Alli Y Ahora queda que el jugador acepte Hombre Yo espero que acepte No Va a venir al Madrid No jodas Vamos a venir al Madrid Tío Yo entiendo que va a aceptar Y nada Esperaremos Esperaremos a ver que nos cuenta Y estoy viendo ahora partidos Con la selección Partidos con la selección Alemania Francia ¿Qué es esto? Internacional Amistoso Amistosos en julio ¿Esto es nuevo o qué? Esto es nuevo Esto es nuevo Oferta por Lucas Vázquez Hemos visto ahí Pues si Lucas Vázquez Sale Va a llegar El que va a llegar Va a llegar Pulisic Y se va a hacer con el puesto de extremo derecho suplente 15 millones Uff Me parece perfecto Me parece muy muy bueno esto Vamos a intentar pedir algo más Y nada Pues por aquí Lo vamos a dejar Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que tenéis los comentarios Para dejarme Vuestras recomendaciones Creo que para el puesto de central Esto es un buen fichaje Quizá nos va a salir un poco caro Pero bueno Creo que es El mejor fichaje que podemos hacer En el centro del campo Pues sustituir a Modric Por el que seguramente es ahora mismo El mejor centrocampista del mundo Que es el Eali Pues no es mala idea ¿Y qué más? Pulisic me parece un buen fichaje Para el extremo derecho Y En el puesto de cuarto central No sé qué opináis De que pueda subir Terry Pero ya hemos visto que Sar y Upamecano Pues no tienen ninguna intención De venir Bueno No es que no tengan intención de venir Es que no tienen intención de venderlos Así que bueno No me parece mala idea Subir a Terry Es un jugador muy joven Tiene bastante media Para ser tan joven E imagino que tiene un buen potencial Ya que es un jugador Rigen En fin Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y Nos vemos En la próxima Crack Crack o cracks Que pasa tío Adiós Adiós Gracias.